muy buenas a todos y bienvenidos a la guía del platino de jedi survivor estamos ante un trofeo de platino bastante fácil pero que nos llevará su rato sobre todo bueno a ver es un juego de mundo abierto de mundo semi abierto o sea que ya sabéis que en estos juegos el conseguir el platino suele ser un poco más larguito pero y lo que también sabéis es que normalmente en estos tipos de juegos tenemos muchos coleccionables y es lo que pasa vale os tiraréis prácticamente tanto con tanto tiempo con los coleccionables como con el modo historia hay que decir que todos los trofeos se pueden conseguir en la dificultad más baja o sea que lo que tardéis en conseguir platino también dependerá sobre todo en la dificultad en la que esté jugando la lista de trofeos se puede dividir en dos grupos el primer grupo englobaría los trofeos que vamos a conseguir automáticamente a medida que avancemos en la historia del juego y en este grupo también podríamos incluir los que iremos obteniendo sin darnos cuenta como podría ser vamos a ir un poquito más para arriba este de aquí ni lo verán venir que consiste en atacar 20 veces a enemigos sin que nos detecten como veis de hecho por ejemplo este que es el modo historia lo tiene un 56% y este ya a estas alturas lo tiene un 58% de jugadores es un es un trofeo que sin darnos cuenta lo vamos a conseguir hay muchas veces que sin ir a propósito a en sigilo vamos a ver enemigos que no nos detectan el juego nos da la opción de apretar cuadrado y atacarles en modo sigilo básicamente luego en el otro grupo ya dejando de lado los trofeos automáticos tendremos todos los trofeos en los que hay que hacer acciones en específico como matar a enemigos de una manera muy concreta ya los veréis todos nos piden que usemos unas habilidades en concreto y luego pues también el tema de coleccionables que dentro coleccionables se pueden englobar tanto el recoger todos los tesoros de priorita como el de encontrar a todos los cazar recompensas lo englobo todo esto en coleccionables porque básicamente es ir a tal punto del mapa a encontrar algo vale de todos los trofeos importantes tenéis guía en el canal y como siempre os dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo para que los tengáis a mano como siempre suelo avisar en estos vídeos de platinos para los que seáis nuevos sobre todo es que estos vídeos tienen como objetivo servir como un resumen de consejos generales para conseguir el trofeo platino y además también sirven de índice para enlazar a todas las guías de trofeos que he subido previamente al canal dicho esto empecemos el primer paso como es obvio será finalizar la historia del juego pero aquí es bastante importante que ya vayáis haciendo cosas de camino para ahorraros tiempo de cara a sacarse platino el primer consejo que os daría sería que recogierais absolutamente todos los coleccionables que veáis aunque no todos son necesarios para platino eso hay que decirlo como aún no habremos podido mejorar el mapa para que se muestren las localizaciones de todos los coleccionables esto más adelante sí que lo podemos hacer pero al principio pues no tendremos esta opción pues es mejor ir recogiendo todo lo que os vayáis encontrando no hace falta desviarse del camino a no ser que seáis el tipo de jugador que le gusta investigar cada rincón vale pero si vais más a ir a ser más rápidos no a pasaros la historia del juego pues sin necesidad de desviarse del camino que nos va marcando la historia ir recogiendo todo porque luego será importante que ya tengáis cierta parte del trabajo hecho vale luego el segundo consejo importantísimo que este sí que os va a ahorrar un montón de tiempo es que os acordéis de escanear a cada enemigo nuevo que derrotéis cuando derrotáis a un enemigo que no teníais escaneado anteriormente b de 1 nos da la opción de escanearlo apretando la flecha de abajo de la cruceta esto es muy importante de cara a este trofeo voy a ir bastante más arriba a ver si no me lo he pasado este de aquí el de geografía intergaláctica que consiste en escanear todos los tipos de enemigos para completar la guía táctica hay enemigos que son como los jefes o jefes especiales que se van a escanear de manera automática y por eso también será de los últimos trofeos que os saquéis por mucho que hayáis seguido el consejo este de que cada vez que matéis a un enemigo nuevo los escaneéis pero por eso os digo para los enemigos normales es importante que os acordéis siempre de hacerlo porque si no luego tendréis que hacer esta tarea aparte cuando la podríais haber hecho mientras jugabais al modo historia vale eso tenerlo en mente el juego ya os digo que os avisa cuando matéis a un enemigo que no tenéis escaneado previamente sale un mensajito con b de 1 b de 1 se pone cerca del enemigo y nos da la opción de escanearlo vale luego otro consejo importante de cara al trofeo buenas amistades que nos iríamos un poquito más abajo ahora porque éste como veréis lo hice pronto este de aquí ya veis que lo hice enseguida este trofeo consiste en dirigir diez veces a cada uno de nuestros compañeros para que nos ayuden en combate entonces el consejo es que os acordéis de hacerlo con boat o con bot mismo no me acuerdo cómo se pronuncia que es el primer compañero que tenemos ya que va a llegar un momento en el que ya no nos va a acompañar más en la historia más en el combate mejor dicho entonces si no lo habéis hecho para entonces ya no tendréis la posibilidad de ganar este trofeo y tendríais que empezar un nuevo incluso un nuevo juego normal para sacar este trofeo en concreto que aunque se puede hacer enseguida se puede hacer en 15 20 minutos pues bueno eso que nos ahorramos y nos acordamos de hacerlo en nuestra primera partida vale y luego por último tal y como os he dicho también que recojáis todos los coleccionables también sería interesante que vayáis hablando con todos los npcs o sea con todos los personajes que os vayáis encontrando por los planetas ya que hay algunos de ellos que los podremos reclutar para la cantina hay un trofeo relacionado que se llama a tope vamos a ver si lo encuentro por aquí estaba más arriba si no me equivoco este de aquí que consigue que consiste básicamente en llenar la cantina entonces os estoy diciendo que habléis con todos por si no queréis ver ninguna guía antes de pasaros la historia del juego pero la descripción de este vídeo tenéis la guía de este trofeo en concreto el trofeo a tope donde os indico con qué personajes tenéis que hablar específicamente para llenar la cantina eso si os queréis si os queréis ahorrar el tiempo de hablar con los demás pues sería interesante que le echéis un vistazo a ese vídeo para saber con quiénes tenéis que hablar vale para conseguir este trofeo entonces estos serían básicamente los trofeos ahí los consejos que tenéis que seguir que tenéis que tener en cuenta a medida que vayáis jugando a la historia del juego vale entonces vamos a repasar un poco los trofeos que conseguí hasta pasar en el modo historia este es automático del modo historia este igual este no su vídeo guía pero es que lo tiene un montón de gente ya lo veis puedes acariciar al bogling son unos animalitos pequeñitos que nos da la opción el mismo juego de acariciar y veo que a todo el mundo le encanta acariciar animales porque lo tiene un montón de gente vale no subí vídeos sobre esto no creo que nadie tenga dudas si tenéis alguna duda preguntarme en los comentarios de este vídeo pero yo creo que está bastante claro luego este estaría dentro del grupo específico de el grupo de hacer cosas en específico pero lo tiene también un montón de gente no subido guía el mismo juego nos da la opción llega un momento de la historia bien pronto en el juego donde podemos controlar a un enemigo pues simplemente controlamos a ese enemigo el juego nos explica cómo hacerlo era si mal no recuerdo apretando r1 y círculo y una vez que ya tengamos estabilidad simplemente tenemos que entre comillas poseer al enemigo o controlarlo y justamente que derrote a un enemigo de otro de otro tipo o se vais a encontrar durante el juego a un montón de grupos de enemigos donde se repiten enemigos del mismo tipo o sea que esto es muy sencillo realmente de hacer ya veis que yo me saqué pronto sin darme cuenta fue el cuarto trofeo que me saqué no tiene un 52 por ciento de gente o sea que es un trofeo bastante habitual luego este es automático este de aseo al aseo a pesar de que lo tiene un montón de gente este sí que subí guía y a pesar de que también yo lo hice sin darme cuenta en la tenéis la descripción de este vídeo pero bueno básicamente como a modo resumen en la cantina de cobo tenéis un váter donde podemos interactuar con él vale y de paso también conseguir un fragmento de priorita que ya sabéis que tendremos que conseguir un montón que ahora explicaré esto a continuación luego este también es automático de historia este también y luego este es el que os contaba antes de buenas amistades dirige diez veces a cada uno de tus compañeros lo veis yo como ya lo tuve en cuenta de esto antes de empezar a jugar pues bueno enseguida me lo saqué luego este es automático de la historia este de consigue tu primera recompensa al final tendremos que encontrar a todos los cazar recompensas o sea que ya luego hablaré un poco sobre ese trofeo luego este es el que os decía antes ataca 20 enemigos sin que te detecten no he considerado necesario el subir guía porque es una cosa que aunque sea muy concreta ya sabemos de qué va sabemos que tenemos la opción de acercarnos a un enemigo y si no nos ve por atrás apretar cuadrado lo tenemos que hacer 20 veces vale como veis también lo saqué sin darme cuenta yo antes mucho antes de acabar la historia del juego este es automático de la historia este también será automático de historia vais a ir mucho rato montado en criatura son 500 metros solo lo que tenemos que hacer yo también lo hice sin darme cuenta pero en el caso de que no lo tengáis es bastante descriptivo vale simplemente ya sabéis que podéis montar en criaturas y pues si no tenéis sacado al final del juego os montáis en una empezáis a dar vueltas y este lo tiene menos gente no subiría sobre este que quizás sí que la tendría haber subido pero bueno aprovecho para para contarlo porque es bastante fácil de sacar vale este trofeo en concreto dice que no toques el suelo ni las paredes durante 60 segundos entonces lo más fácil es que en cuanto veáis un sitio por ejemplo los tubos de los que nos podemos colgar con las manos solo pues ya no estamos tocando ni el suelo ni las paredes tenemos que esperar el tiempo que sea y en este caso por 60 segundos y salta del trofeo y también sirve por ejemplo las tirolinas esas esos cables que nos colgamos con b de 1 empezáis sabéis que cuando estamos recorriendo una tirolina no el juego nos da la opción de apretar el triángulo para cambiar de dirección vale si estamos yendo para adelante apretamos triángulo y vamos para atrás vale pues podéis estar haciendo es otro rato para adelante para atrás para adelante para atrás hasta que pasen 60 segundos y salta del trofeo yo como veis me salió sin darme cuenta pero como estoy viendo ahora no subir no subiría porque lo veía muy claro esto pero como estoy viendo ahora que tiene un 36 por ciento de jugadores bueno pues os he dado la explicación vale para que quede clara luego este es automático y este creo que es el último de los de todos los trofeos que han subido guía y este a lo mejor sí que la tendría haber subido porque la tiene muy poco lo tiene muy poca gente y me extraña no porque el derrotar a 50 enemigos afectados por freno estabilidad nos la dan automáticamente en la historia nos dicen que apretando l3 y r3 bueno pues liberamos estabilidad que hace que se ralentice todo lo que está a nuestro alrededor vale en este caso los enemigos entonces básicamente tenemos que utilizar estabilidad bastantes veces y derrotar acordaos de esto derrotar a los enemigos afectados por freno no sólo no sólo hace falta golpearlos sino que también matarlos y que estén afectados por freno vale ya de pensar bueno no creo que suba vídeo porque nadie me ha preguntado cómo hacer este trofeo o sea que yo creo que a pesar de que lo tenga poca gente es bastante descriptivo pero si alguien tiene alguna duda muy muy en concreto la puede dejar en comentarios vale luego este de aquí el de personaliza bd1 el blaster y la espada láser de cal con nuevas piezas bueno esto se hace en los bancos de trabajo vale llega un momento que se desbloquean los bancos de trabajo en el juego y ahí nos da la opción de personalizar pues eso básicamente a nuestro droide a nuestro blaster y nuestra espada láser vale con piezas nuevas entonces eso en cualquier banco de trabajo tendremos la posibilidad de hacerlo vale y a partir de aquí aún no he pasado el modo historia pero esto sí que ya son los que he ido subiendo al canal golpea tres enemigos con una sola mina giratoria perdón estos este es de los últimos que subido subí un sitio muy en concreto muy fácil de sacar vale básicamente porque pensé que a lo mejor os podía costar encontrar justamente un sitio donde hubiese minas giratorias y luego tres enemigos más y que se estuviera muy juntos para darles con la sola mina entonces esto lo tenéis a la descripción luego este es automático de la historia automático de la historia automático de la historia automático de la historia y completamos la historia vale una vez completada la historia y esto es muy importante lo primero que que tendrías que hacer sería mirar el vídeo que subí completando la tuba del buscarrutas no tenéis a la descripción de este vídeo también es importantísimo que la completéis lo más pronto posible porque nos van a dar la mejora de mapas para mostrar todos los tesoros que hay en todos los planetas estos tesoros son las prioritas discos de datos pergaminos de jedda etcétera y porque es tan importante que hagáis esto lo más pronto posible porque tenemos un trofeo que de hecho nos vamos a sacar de los ultimísimos que es la casa por la ventana que consiste en comprar toda la mercancía de doma y toda la mercancía de doma se compra con 100 prioritas que son absolutamente todas las que existen en el juego las prioritas están en cobo y coruscant y si tenemos la mejora de mapa de tesoros saldrán indicadas en el mapa vale junto también o sea el iconito sirve para prioritas para discos de datos y para los pergaminos de jedda vale sirven para todo ese tipo de coleccionables pero teniendo en cuenta que las prioritas están en en cobo y coruscant pues importantísimo que que tengáis esa mejora de mapa si no queréis estar luego aburridos yendo a buscar los 100 fragmentos de priorita os aconsejo que nada más pasaros la historia del juego hagáis esta tumba de buscarrutas o tengáis la mejora del mapa y ya viendo dónde están los tesoros simplemente os dediquéis a hacer el resto de trofeos o sea lo primero después del modo historia es conseguir la mejora de mapa para que muestre los tesoros entonces luego pues mientras hacéis el resto de trofeos que vamos a ver ahora a continuación como os podéis imaginar es mucho más cómodo por ejemplo viajar a equis sitio del mapa donde tenéis que sacaros un trofeo en concreto y ya aprovecháis ya que estáis ahí para recoger toda la priorita que hay en esta zona luego si tenéis que viajar a otro sitio distinto del mapa para otro trofeo distinto aprovecháis también y volvéis a recoger toda la priorita que hay en la zona entonces esto yo creo que es mucho más cómodo que sacaros todos los trofeos y luego ir a recoger las 100 prioritas vais a perder un montón de tiempo vale entonces una vez dicho esto vamos a bajar otra vez después del modo historia que era no era aquí era aquí y como os decía el resto de trofeos son de hacer cosas muy concretas de las cuales insisto tenéis guía de cada uno de ellos en la descripción de este vídeo lo tenéis en enlace y como os he dicho al principio del vídeo estas cosas concretas se dividen básicamente o en encontrar coleccionables son derrotar a los enemigos usando habilidades en concreto vale entonces por ejemplo bueno este este es de hacer cosas en concreto no explorar las cuevas de funky pues nada nos tenemos que ir a las cuevas de funky explorarlas tenéis guía sobre ello y sobre todo recorrido en estas cuevas descubre y completa todas las cámaras de ahí tenéis guía con la localización de todas las cámaras y que sepáis que también nos dan una mejora de mapas distinta obviamente no la de tesoros luego equipa un artículo cosmético de nuevo en cada ranura de cal pues obviamente tendremos que bueno os tendréis que mirar la guía pero bueno es muy fácil tenemos una una serie de posibilidades de artículos cosméticos tanto pelo barba etcétera en ese vídeo os cuento cómo cómo hacerlo vale pero es bastante sencillito luego desvía el ataque de un enemigo que se resista a un tiro con la fuerza este es lo que os digo no cosas en concreto que tenemos que hacer en combates vale utilizando habilidades en concreto encuentra espacio para un jardín completo esto es un coleccionable porque consiste en encontrar todos los tipos de semilla que hay en el juego vale os he preparado un vídeo con la localización de todos estos tipos de semilla para conseguir este trofeo luego éste es de hacer una cosa muy en concreto es dejarla caer la monturación viaje sin retorno o subir un vídeo explicando un punto bueno para hacerlo luego usa b de uno para investigar un objetivo distancia subir un vídeo también simplemente b de uno tiene la posibilidad de ponerse en modo digamos escaneo con su visor y podemos escanear a los enemigos vale o investigarlos luego ayuda a sacar una nave de los pozos de brea pues algo muy concreto no también hay un habrá un lugar de cobo donde habrá un droide que tendrá la nave hundida y simplemente tendremos que ayudarlo vale o sea en la guía os muestro el lugar donde se encuentra este droide y esta nave y como os decía antes pues por ejemplo cuando vayamos a ayudar al droide a sacar la nave de los pozos de brea aprovechad en esa zona en concreto a recoger toda la priorita que hay por ahí vale porque así luego bueno pues no se hará tan tedioso luego empuja a un enemigo al cañón de minería de la luna destrozada pues lo mismo cosas en concreto nos tendremos que ir a la luna destrozada en la guía veréis en qué localización en concreto hay una plataforma donde hay un láser gigante y podemos empujar a un enemigo contra bueno un láser un el cañón y podremos empujar a enemigo hacia ese cañón luego usar una vieja prenda de guardarropa como os digo cosas en concreto en este caso pues tendremos el poncho del anterior juego en el vídeo en la guía os muestro la localización y luego bueno obviamente también no se explicó cómo equiparla llega el punto más alto de la cordillera de la cosecha en la guía os muestro dónde tenemos que ir cómo podemos acceder a la zona y ya luego finalmente cómo escalar luego golpear un enemigo con una patada voladora llevando el peinado largo atrás pues en la guía os he mostrado primero dónde encontrar el este tipo de peinado y luego cómo golpear a un enemigo con una patada voladora bueno luego otro también muy concreto no entrenar con tus armas mientras llevas una bandana este básicamente en la guía os he mostrado dónde encontrar la bandana y cómo entrenar con tus armas o qué significa entrar con tus armas luego tenemos el de llena la cantina este sería de coleccionables porque es el que os decía antes de encontrar a los npcs que podemos invitar a la cantina que se vayan para ahí entonces bueno pues en ese vídeo os he mostrado la localización de todos ellos luego este también en concreto habilidades de combate no derrota a 10 enemigos con disparos usando la habilidad de quemarropa pues os cuento cómo utilizarlo básicamente luego este al estilo gris y no subí vídeo porque consiste en intercambiar 25 objetos obtenidos pero cuando nosotros nos saquemos este trofeo que es comprar toda la mercancía de doma estaremos realmente intercambiando 100 objetos o sea que este al estilo gris y viene de camino con el otro vale entonces no hace falta subir vídeos sobre este trofeo el amigo de cash llama la atención de un misterioso extraño este básicamente consiste en la derrotar a todos los cazarrecompensas vale os he subido un vídeo con la localización de todos ellos luego ataca 20 enemigos elevados tenemos la opción de elevar enemigos en ese vídeo os explico cómo elevar enemigos y básicamente luego os muestro cómo atacarlos luego ejecuta 10 de liberaciones precisas perfectas os he subido la guía de cómo desbloquear esta habilidad vale y cómo hacerlo perfecto también luego evita 50 ataques con vista concentrada lo mismo ha subido otro vídeo indicando cómo desbloquear estabilidad o cuál es estabilidad y cómo evitar los 50 ataques luego este de pez queñines no gracias llena el acuario de la cantina también es uno de coleccionables tenemos que localizar todos los peces que hay en el juego luego equipa ventajas en todas las ranuras aquí en este caso os he puesto un vídeo que insisto tenéis todos en la descripción de este vídeo donde tenemos que localizar primero todos los espacios de ranura vale o sea nosotros empezamos con unas un número de espacios y podemos aumentar los espacios de nuestras ranuras hasta hasta 10 vale pues os muestro primero las localizaciones donde se encuentran todos estos espacios extra de ranura y este es el que hablábamos al principio geografía intergaláctica ya veis que yo incluso siguiendo mis propios consejos o sea escaneando a todos los enemigos hasta bien tarde en el juego no lo conseguí porque porque aquí también se incluyen los enemigos que se escanean automáticamente pero esos enemigos muchos de ellos van a van a salir haciendo el resto de trofeos vale por lo tanto son enemigos especiales y hasta bien tarde en el juego no podréis conseguirlo de todas formas tengo un vídeo subido sobre este trofeo en concreto donde os muestro la lista de los 72 enemigos que hay en el juego por si os faltará alguno que podáis repasar cuál es en concreto mirando mi lista luego este ya veis que me lo saqué a la vez porque porque cuando derroté al último adversario legendario se me escaneó el último enemigo que me faltaba y me saltaron estos dos trofeos a la vez pues este básicamente es derrotar a todos adversarios legendarios en la guía que subí 2 muestro la localización de todos ellos este completa todas las gritas de la fuerza lo mismo os he puesto la localización de todas ellas hay dos tipos de gritas unas que son simplemente derrotar a enemigos y otra es de completar una sección de plataforma vale en ese vídeo os he dejado las secciones enteras por de plataforma o las peleas no pero las fases de plataforma así por si tenéis alguna duda porque hay algunas que pueden llegar a ser liosas luego gana todas las partidas de holo estrategia este fue de los últimos que obtuve porque porque en las partidas de la estrategia podemos usar unidades que hayamos escaneado previamente o sea por lo tanto es aconsejable primero escanear todas y sacarse geografía intergaláctica y luego ya empezar a jugar holo estrategia y también es importante tener el trofeo de llenar la cantina a tope porque hay varios bien bueno hay un par de miembros de los que vamos a traer que también van a ser nuestros adversarios en las partidas de holo estrategia o sea que una vez que hayáis completado el de a tope y el de geografía intergaláctica ya podéis poner o si queréis a jugar con el que nos apostamos de todas formas también subir vídeos subir guía y con consejos yo creo bastante útiles para poder superar todas estas partidas de holo estrategia bien fácil sin ningún tipo de problema luego este me lo saqué tarde pero porque quise me lo podría sacar mucho más pronto habilidades puntos de habilidad vamos a tener un montón a medida que vayamos jugando y vamos subiendo de nivel digamos entonces llegará un momento que tendréis los suficientes y es bastante descriptivo este trofeo es simplemente llenar o mejorar todas las tres arbolitos de habilidades vale tres secciones de habilidades luego este es el de las prioritas como os decía de los últimos no me lo saqué el último porque en el último me dejé este que es una tontería es uno de hacer una cosa muy en concreto que consiste en estampar a cinco enemigos con un solo impacto este también tengo un trofeo es una guía a su vida y simplemente tenemos que adquirir una habilidad en concreto para estampar a cinco enemigos a la vez vale de hecho el último normalmente será este vale el de la casa por la ventana si seguís mis consejos vale porque ya una vez que ya hayáis sacado todos los trofeos y hayáis seguido mi consejo de si voy a esta zona limpio la zona priorita puede ser que os falta alguna entonces bueno pues no es lo mismo que os falten 10 que os falten 50 por conseguir vale entonces en subir un vídeo igualmente hablando sobre el de la casa por la ventana porque hay una priorita en concreto que se consigue los establos de cobo que puede ser liosa si no sabéis cómo hacerlo vale en ese vídeo en esa guía vais a tener la forma de hacerlo la forma de conseguirlo si tenéis alguna duda sobre algún fragmento de priorita en concreto más pues ya os dije en ese vídeo en este vídeo mismo que lo podéis preguntar y entre todos os ayudamos y bueno como decía macha que fue último y él y ya por último pues tenemos al de jedi superviviente que es el platino que consiste en desbloquear todos los trofeos ya os digo es un platino bastante fácil si no hubiese sido por el de la casa por la ventana hubiese sido también bastante más rápido pero bueno este nos atrasó más pero también doy las gracias por ser el único coleccionable potente que hay en el juego o sea menos mal que no es como hogar lega así que tuvimos que recoger como 600 700 800 coleccionables pues bueno chicos lo dicho siempre si tenéis ya cualquier duda primero todos aconsejo que veáis todas las guías que están en la descripción de este vídeo pero si aún así seguís teniendo cualquier duda la podéis dejar en comentarios y yo o algún suscriptor que hay muchos que ayudan y muy bien y muchos ayudan mejor que yo pues os va a contestar pero bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego